Tal como les mencioné, en esta conferencia de prensa nos está acompañando el señor Jorge Hernández, quien es el médico tratante, quien asidió al presidente Jimmy Morales y le dio las aprobaciones correspondientes. Así que quiero dejar en uso la palabra al doctor Hernández para que les comente sobre el cuadro clínico del presidente Morales. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes, señores periodistas. Bienvenidos el día de hoy a esta conferencia de prensa. La información que les voy a dar es una información bastante breve. A las 11.45 del día de hoy evaluamos al señor presidente de la República debido a quebrantos de salud que sufrió el día de hoy en la mañana. Él me refería que se sintió mal durante un evento donde se encontraba. Anteriormente, el día de ayer, estuvo con síntomas gastrointestinales y parece que todo este cuadro clínico, las altas temperaturas donde él se encontraba, pues incluyeron en que él se sintió a la mano. Bueno, aquí pues fue recibido y a su ingreso pues se encontraba completamente estable en sus signos vitales. Los exámenes de gabinete fueron perfectamente normales, dentro de los cuales pues aparte de la evaluación, de sus funciones hematológicas, renales, cardiovasculares, electrocariograma, todo fue perfectamente normal. Él se encuentra bastante bien en este momento, de buen humor, quiere seguir trabajando. Él puede ser tratado en su casa el día de hoy mismo. Si tienen alguna pregunta. Sobre el tema del presidente, ¿él estará saliendo prácticamente hoy por la tarde o directamente ustedes estarán dando las indicaciones o la fecha de su exámencia? En este momento se encuentra bajo observación, pero mi pronóstico es de que él puede salir hoy en la tarde para su casa, donde tenga que seguir su convalesencia. ¿Por qué se sintió mal? Según la historia que me dio el médico que siempre lo acompaña, él manifestó síntomas gastrointestinales desde el día de ayer. Entonces parece que él se deshidrató en su casa, a pesar de que tenía el día de hoy una actividad programada en su agenda, pues él decidió ir a ese evento. Pero las altas temperaturas, combinado con todo lo anterior, pues hizo que él se sintiera un poco mal. Pero desde el punto de vista cardiovascular, que sería tal vez por protocolo que se maneja un paciente así, pues estuvo muy bien que lo trajeran acá a la emergencia. Y bueno, en este momento se encuentra completamente bien. Doctor, ¿hubo desmayo o hubo desmayo? En ningún momento hubo pérdida de conocimiento, no se desmayó para nada. Fue como un mareo, pero él se sentó, parece, antes de sentir alguna cosa peor, prefirió mejor no continuar con el evento. ¿Si el presidente padece alguna enfermedad? En su historial clínico, él no presenta ningún antecedente importante. Generalmente ha gozado de muy buena salud. Revisamos su expediente clínico previo que tiene aquí en el hospital. Y, por ejemplo, le podría decir que el hemicocardiograma, por ejemplo, no ha tenido ninguna variación. Se encuentra bastante bien. Nunca ha tenido ningún problema importante clínico. ¿Cuántos días de tratamiento será? ¿Dónde se encuentra? ¿Y a qué hora se le va a dar? Se encuentra en una clínica de la emergencia, no propiamente en la emergencia, que es en el hospital de día, donde decidimos atendernos tranquilamente. ¿Cuántos días de tratamiento recibirá el presidente? ¿Cuál es el tratamiento? Y si durante este tratamiento el presidente tiene que hacer algún reposo, por ejemplo. El tratamiento consiste únicamente en hidratación por vía oral. No es un cuadro crítico que amerite ninguna cosa especial. ¿Hubiera podido ser atendido en el hospital regional de Jutiapa? ¿O qué se le hizo especial aquí en este recinto? Me imagino que por protocolo y por asuntos de seguridad nacional decidieron traerlo acá al hospital para un mejor chequeo con aspectos puramente cardiovasculares que se descartaron de entrar. El presidente recién inició su gobierno, tuvo una operación y después él estaba tomando más que todo medicamentos para problemas musculares y los nervios. Los antecedentes que tiene él no están relacionados con los aspectos clínicos que lo trajeron el día de hoy. Únicamente un lipoma fue el que le habían quitado de la piel, que es tumor benigno de la piel, pero no tiene nada que ver con lo de eso. Doctor, ¿se había dicho en algún momento que se trataba de amevas? ¿Esta situación no está relacionada con el diagnóstico que adopte o es otra cosa? Tiene un problema gastrointestinal que en este momento todavía no lo hemos determinado. No ha podido dar alguna muestra para poder decir específicamente que sea algún parásito o infección bacteriana. Por protocolo de seguridad se canceló la agenda del presidente del día de hoy. Sin embargo, tenemos la visita de la secretaria general Rebeca Grinspan, que estará siendo atendida por el señor Carlos Raúl Morales, canciller, y posiblemente se integre a la agenda, si lo permite el señor vicepresidente de la República. Pero es una agenda a la cual se le va a dar continuidad con los funcionarios de Estado. ¿Se van a cancelar las siguientes reuniones de esta semana al presidente? Esperamos que no. El cuadro, como bien lo mencionó el doctor, él se encuentra muy bien. De hecho, descendió del helicóptero por su propia cuenta. No necesitó una silla de ruedas ni camilla para ingresar. Se le hicieron los exámenes pertinentes y en este momento él se encuentra bien. Está siendo pues hidratado, atendido. Está con deseos de seguir en sus funciones. Así que esperamos que el día de hoy por la tarde ya regrese a su casa y el día de mañana pueda restablecer su agenda si todo continúa normal. Como les repito, él se encuentra estable, puede ser manejado ambulatoriamente, o sea, puede tratarse de su casa. No tiene ninguna cosa crítica que amabilite intensivo con el torreo, o alguna cosa en especial, nada. Muchas gracias, estamos volviendo a esta conferencia de prensa. Solo disculpe si nos pudieran informar que a qué familiares del presidente lo vinieron a ver, como apoyan. Bueno, personalmente me pude percatar que estaba su hijo acá y también vino su hermano a verlo. Esperamos que, como le repito, al final de la tarde ya regrese a su casa. ¿Cuál es su hijo, hermano? ¿Perdón? ¿Cuál es su hijo? No recuerdo cuál de los hijos procedió, uno de los hijos estaba por acá. Gracias.